Si no te hace falta cariño, aunque experiencias sé que tienes de más Soy más joven pero sé lo que digo, voy contigo y lo que quiero es amar Si quieres amarrarme y sin vida dejarme, jugar con mi experiencia, te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo y que hagas conmigo, travesuras y un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca has sentido, esta noche no me olvidarás ¿Qué te escuchas? Ay, madre Ponte muchas gracias a todos República Dominicana Tierra 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 Gracias.